La noche se asciló de estrellas mirándome alucinada El aire arroja odio, envejecido su rostro con música Pronto nos iremos Arcano sueño antepasado de mi sonrisa, el mundo está dematado Ya he cantado, pero no la ves, ya hay pavor, pero no la ríes más La noche se asciló de estrellas mirándome alucinada El aire arroja odio, envejecido su rostro con música Pronto nos iremos Arcano sueño antepasado de mi sonrisa, el mundo está dematado Ya he cantado, pero no la ves, ya hay pavor, pero no la ríes más Arcano sueño antepasado de mi sonrisa, el mundo está dematado Arcano sueño antepasado de mi sonrisa, el mundo está dematado La noche se asciló de estrellas mirándome alucinada La noche se asciló de estrellas mirándome alucinada La noche se asciló de estrellas mirándome alucinada Arcano sueño antepasado de mi sonrisa, el mundo está dematado La noche se asciló de estrellas mirándome alucinada La noche se asciló de estrellas mirándome alucinada